Oración milagrosa a San Martín de Porres San Martín de Porres, querido santo, queremos sentir tu poderosa intersección. Tú que viviste solo para Dios y para tus hermanos, que tan solícito fuiste en socorrer a los necesitados, escucha a quienes admiramos tus virtudes. Confiamos en tu poderoso valimiento para que, intercediendo ante el Dios de bondad, nos sean perdonados todos nuestros pecados y nos veamos libres de males y desgracias. Alcánzanos tu espíritu de caridad y servicio para que amorosamente te sirvamos, entregados a nuestros hermanos y a hacer el bien. Padre Celestial, por los méritos de tu fiel siervo San Martín, ayúdanos en nuestros problemas y no permitas que quede confundida nuestra esperanza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Amén.